Quizás este no sea el momento Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente ¿Cómo es que supuestamente se venció el amor? Si me encontrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo Hacerte mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son mías Sueños se han perdido Y me echas al olvido No The kings Yes sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que el ejemplo es visión Pero verídico fue mi amor Tú te llora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Acércate mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Mis sueños se han perdido Y me echas al olvido Oye que feeling mami Aventura Recuerda por un beso Mi corazón Y siento tu obsesión Cuando volverás A esta hermanita Pregunto Enseñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la boda sea mañana Yes sir Por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Acércate mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Yo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Te perdí de verdad No estás conmigo Te perdí de verdad No estás conmigo No estás conmigo Te perdí de verdad